Estamos con las imágenes de la exclusiva de Paloma Cuevas y Luis Miguel. Ya no se esconden, en unos segundos van a ver todas las cositas que hacen juntos. Ya no se esconden, no se separan. ¿Cuál era la imagen que todos necesitábamos para confirmar esta relación? Nuevas imágenes en exclusiva que confirman el romance del año. ¡Algo malento! A continuación. ¡Ay, que ya estamos! Hola, Esther Doña, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Marta Bolonio y Nacho Gai. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nacho, a ti no te he visto. Feliz año. Igual, feliz año. Está de vacaciones, está de vacaciones. No, ya lo he visto. ¡Qué tinta grande! Hombre, he estado disfrutando de mares cristalinos, no digo más. No podemos arrancar de otra manera con las imágenes en exclusiva de anoche de Paloma Cuevas y Luis Miguel. No pierdo el detalle porque lo que hacen juntos es la confirmación absoluta de que son una verdadera pareja. Estas son las primeras imágenes en movimiento de Luis Miguel y Paloma Cuevas juntos. La pareja ya no se esconde. Hace menos de 24 horas se han dejado ver en un centro comercial de Madrid encargando los últimos regalos de Reyes y nosotros tenemos la secuencia completa y en exclusiva. Son casi las 10 de la noche cuando Luis Miguel se monta en el coche para esperar de manera natural a Paloma Cuevas en el asiento del copiloto. Intenta pasar desapercibido y está tan relajado que ni siquiera se acuerda de que tiene las luces del coche encendidas y que se le puede gastar la batería. Un todoterreno, por cierto, idéntico al de Enrique Ponce. 12 minutos más tarde, el cantante ve llegar a Paloma a lo lejos y se baja cual caballero de los que ya no quedan solo para recibirla en el parking. Pasea de delante hacia atrás y le hace señas con la mano. La empresaria entra en escena y fíjense bien porque justo en este momento se produce el primer gesto de cariño público de la pareja. Porque a pesar de que Paloma camine a toda leche, Luis Miguel se acerca a ella y le roza con la mano la cintura durante unos nanosegundos. Con prisa se suben al coche. Una vez dentro, ellas se miran el retrovisor y se recolocan el asiento del conductor. El Sol de México se asegura de que las bolsas que han dejado atrás están a salvo. Luis Miguel y Paloma ya no tienen miedo y así nos lo demuestran estas imágenes que estamos viendo. Se miran, charlan y ya con las compras hechas y una naturalidad que no les habíamos visto hasta el momento, el cantante se va, con la que ahora sería su incondicional. Una expresión de este equipo maravilloso que surgió ayer por la noche, pasadas las 10 de la noche a las afueras de Madrid. Que confirma todo, claro. Bueno, yo decía que esto es un bombazo, de verdad. La repercusión que tiene esta relación va, para empezar, más allá incluso de nuestras fronteras. Es que yo creo que no somos conscientes del artista que es Luis Miguel, que es un artista de talla internacional conocido a nivel mundial y que se ha enamorado de una de las mujeres más famosas también de nuestro país, que estamos acostumbrados todos a verla en las portadas de las revistas. Entonces, insisto, para mí es la pareja del año. A Paloma y a su entorno yo creo que les costó reconocer al principio, cuando empezaban a salir ese goteo de imágenes que hemos ido viendo en los últimos meses. Lo dijo aquí Carlos Pérez Jimeno ayer o antes de ayer, que a él mismo se lo había negado y que por eso había dudado siempre de la relación. Y les costó reconocer esta relación, pero ahora, con este lote de imágenes que ha sacado ayer semana, que habéis sacado vosotros hoy, es absolutamente imposible negar que hay una relación entre ellos dos. Tampoco se esconden, ¿no? No, ahora yo creo que también están en una segunda etapa, ¿no? No hay que olvidar que ella es una mujer muy tradicional, que prácticamente solo había estado con Enrique Ponce en su vida. Muy religiosa, muy tradicional y que ha esperado probablemente a tener una confirmación de que esa relación iba para adelante para tener una vida, hacer una vida normal, salir de compras, estar con él, ¿no? Tan vida normal que el día 30, ¿dónde estuvieron, Esperdoña? Y a restaurantes, como hacemos todos. Es que el día 30 fueron ellos a comer a Portonomo. Y yo no fui porque el día 30 teníamos programa y venía aquí, que era mi cumpleaños y tal, y fui el día 1. ¿Y te lo contaron? Qué pena, sí. Podríamos haber coincidido, me hubiera encantado. ¿Y todo con normalidad? Tú contaste aquí, Esperdoña, que en México... Lo daban por hecho. Incluso la boda, este año. Sí, sí. A ver, a mí lo de la boda ya me parece que sí, a unos casos súper agigantados, ¿no? Pero yo lo decía ayer cuando entré desde mi casa, que de verdad, esto es un punto de inflexión. O sea, si hay alguien que sabe manejarse, que sabe dónde puede ir y dónde no puede ir para que le hagan fotos, pues es Luis Miguel. O sea, Luis Miguel tiene muchísimo... Ahora está instalado aquí, pero antes de eso, ha pasado larguísimas temporadas aquí en España, ha estado muchísimo tiempo aquí, y que yo sepa, nadie nos hemos enterado. ¿Por qué? Porque lo saben, entonces... Estas imágenes... Exacto. O sea, que en 15 días les veamos ahora, esta es la cuarta ocasión en la que públicamente se ven, es porque realmente han dejado esa otra etapa de clandestinidad para empezar a llevar una vida absolutamente normal, que por otro lado no les corresponde. Un poco la relación, entonces han estado este tiempo viendo a ver qué tal, cómo funcionaba, y se ha consolidado, y entonces ya quieren hacer un poco de vida normal y dar normalidad a esto. Por vuestra experiencia, más allá de esto de ir al centro comercial o al cine juntos, ¿nos veremos en actos públicos ya como pareja oficial? Yo creo que de momento no, no. Para estar aún tiempo, además, Luis Miguel es una persona que siempre ha tenido una relación distante con los medios de comunicación, tanto aquí como en su país. Se ha cubierto mucho las espaldas, no le gusta que se conozca mucho su intimidad, su vida privada, y yo creo que Paloma Cuevas se va a comportar de manera diferente a como se comportó en la anterior pareja. Es decir, que era protagonista permanente de la revista Hola, además, el caso de Luis Miguel es un tipo que tiene una fortuna calculada de unos 180 millones de dólares y no les veo en una portada...